¡Suscríbete al canal! Nos enteramos que había un golpe de estado en ese país cuando vimos este video. Pero de simpático no tenía nada. Una junta militar tomó el poder después de más de una década de democracia. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué puede llegar a pasar? Myanmar, o Birmania, se encuentra en el sudeste asiático. Tuvo un régimen militar durante 50 años hasta el año 2008, cuando el ejército permitió que hubiera un gobierno civil. ¿Por qué hubo un golpe de estado? Desde el año 2015, la Liga Nacional de la Democracia estaba en el poder. El partido había arrasado en las elecciones con el 80% de los votos. El partido de los militares no había tenido una buena elección. No reconocieron el triunfo y denunciaron fraude. Sin pruebas. El 1 de febrero iba a asumir el nuevo gobierno de Aung San Suu Kyi. Pero ocurrió el golpe y la gente salió a las calles a oponerse. Desde entonces, la escalada de violencia no se detuvo en cada rincón del país. Organizaciones documentaron casi 800 civiles muertos, pero aseguran que el número es mucho más alto. Hay 3.500 detenidos, entre ellos a Aung San Suu Kyi, que la acusan de violar una ley sobre secretos de estado que es de la época colonial. Los cortes de internet, las detenciones y persecución de periodistas y el cierre de medios de comunicación limitan el flujo de la información. ¿Cuánto poder tiene el ejército? Muchísimo. Por la constitución, tiene el 25% de las bancas del parlamento y ocupan ministerios clave. Gozan de autonomía total y cobertura por crímenes de guerra. Y poder económico. El ejército tiene negocios en el mercado financiero. La minería, el tabaco y hasta el turismo. A eso sumale una buena parte del presupuesto nacional. ¿Cómo reaccionó el mundo al golpe? Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea condenan el golpe con dureza e implementaron sanciones económicas. Y China, lo único que hizo fue pedir estabilidad en el país. Estamos hablando del principal socio comercial que representa el 25% de las inversiones extranjeras en Myanmar. Por eso es que Pekín quiere tener buena relación con los dos bandos. El gobierno derrotado y el ejército. El pueblo de Myanmar necesitan no solo palabras de apoyo, sino de apoyo de acción. Necesitan la ayuda de la comunidad internacional y lo necesitan ahora. ¿Cómo sigue? En la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el gobierno de facto de Myanmar se comprometió a un cese de la violencia. Pero, días después, hubo manifestaciones. Y otra vez, el ejército reprimió. Violencia, abusos y muerte sin final a la vista.